Muy bien, estamos de regreso en nuestro programa. Estén pendientes porque vamos a hablar sobre el peso que generan las mochilas escolares en las espalditas, en los cuerpos de los niños. Se saldrá con nosotros el especialista. Pero, mientras tanto, queremos compartir también una nota importante. Ustedes saben que ahorrar nuestro dinero, nuestros recursos, para luego poder invertir de mejor forma, pues es un muy buen hábito, es una muy buena opción que genera muy buenas consecuencias. Por eso, ¿qué les parece si enseñamos a nuestros hijos a ahorrar desde que son pequeñitos? ¿Cómo les incentivamos este hábito o esta práctica? Pues es lo que vamos a aprender en la siguiente nota. Uniformes, zapatos, matrícula, son algunas de las palabras que preocupan a los padres al inicio de la temporada escolar. El profesional indica algunos tips para las palabras más temidas, los útiles escolares. En ciertos sectores de la ciudad están ubicadas distribuidoras de útiles escolares. Podrían acudir a este tipo de empresas que tienen atención al público normal y horarios extendidos en cuanto ya se inicia el periodo lectivo. Como primer punto, podemos reciclar los útiles escolares del año pasado y dejar todos los objetos que aún sirven. Con regularidad, elementos como colores, lápices, esferos, reglas, carpetas y hojas en blanco pueden ser nuevamente aprovechados. Fabricio, ¿ahora qué sucede cuando en ciertas escuelas o ciertos colegios te piden libros que son muy costosos? Bueno, podría, en coordinación con la institución educativa, tratar la posibilidad de sacarle copia a los libros para ver si se podría utilizar esta herramienta. En todo caso, las instituciones deberían prestar la ayuda posible para que las personas no se afecten tanto en el bolsillo con el costo de los materiales. ¿Es conveniente que los padres de familia realicen algún recorrido antes de comprar la lista de libros? Por supuesto, deberían cotizar en los almacenes de útiles escolares para aprovechar los descuentos y ver dónde les sale más barato las compras. Una ayuda muy importante para los padres sería invertir, pensar a futuro y comprar utensilios duraderos, que si bien en ocasiones son más costosos, estos mismos solo requerirán de una sola inversión, como por ejemplo los bolsos de buena calidad, las carpetas e incluso equipos de computación a la vanguardia. Son algunos útiles que deben ser tomados como inversión. Para estos casos se puede utilizar tarjetas de crédito y diferir la compra. En estos casos que son gastos un poquito fuertes por el inicio del año, es recomendable utilizar pero con precaución, teniendo en cuenta cuánto vas a gastar y teniendo en cuenta lo que vas a recibir en los próximos meses por ingresos. En este caso te vas a poder endeudar, pero con mesura. Recuerde hablar con sus hijos sobre la importancia del cuidado de los útiles escolares, premiarlos por su responsabilidad en el estudio y con sus cosas. Es una excelente opción para mantener todo en orden.